Así es, Catrina, tema clave en este tercer día de COP16, donde se habla precisamente de eso, de la justicia y de los derechos, sobre todo Ana Milena, porque uno normalmente escuchaba que los seres humanos eran sujetos de derechos, pues muy bien, en esta COP16 la justicia cambió esa idea y ahora entonces puso en el centro a la naturaleza, por eso escuchamos que un río o un páramo son sujetos de derechos. Y a propósito de eso, por eso es que también, Stephanie, se ha ordenado la protección de 15 ecosistemas del país, mejor dicho, es también la justicia colombiana a servicio de la protección de nuestro medio ambiente. Como debe ser. Y Julián Ríos, sí, 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 y Julián Ríos nos cuenta de qué manera. ¿Quién está en el centro del mundo? ¿El hombre o la naturaleza? Ese fue el dilema que resolvió la justicia colombiana al ver cómo la mano humana provoca graves daños en ríos, páramos y parques naturales. Fue así como hace ocho años las cortes abandonaron la teoría de que los derechos son sólo de los humanos y se los concedió al río Atrato. La omisión del Estado viene a adoptar medidas efectivas para contrarrestar las actividades mineras ilegales que se soportaban en el uso de herramientas como retroexcavadoras, no es así, y dragas. Y además el empleo de sustancias tóxicas como el mercurio, no es así, que generaban y ocasionaban sobre la cuenca del río Atrato, sus afluentes y territorios aledaños, una gran problemática de índole, no es así, humana y ambiental en toda la región. El río Atrato se convirtió entonces en sujeto de derechos. O sea, el río tiene derecho a la vida. A subsistir, a que la humanidad lo proteja, lo conserve, lo cultive, lo sanee y siempre lo reconozca. Cuando aún muchos no entendían cómo darle derechos a una persona a un río, llegó un nuevo fallo aún más impactante, darle derechos a la Amazonía a partir de una tutela interpuesta por 25 niños. Lo que se hizo fue pensar en esos niños y en una protección que se llama intergeneracional. Vamos a proteger intergeneracionalmente. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Esta generación debe proteger a las próximas generaciones para que tengan un ambiente sano. La teoría de que el hombre no es el centro de todas las cosas se consolidó con esta decisión. Se decía hace 200 años, el ser humano es el centro, pero ahora estamos hablando, no, el ser humano no es el centro, el ser humano es interdependiente, el centro es la naturaleza. Hasta hoy han sido declaradas sujetos de derechos la Amazonía, los ríos Cauca, Magdalena, Quindío, Pance, La Plata, Otún, Conveima, Cocora y Coello, el Páramo de Pisba, el Complejo de Páramos Las Hermosas, el Parque Nacional Natural Los Nevados, la vía Parque Isla Salamanca, el Valle del Cocora en el Quindío y la Laguna de Tota. Ecosistemas como el Parque de los Nevados en Caldas son hoy escenarios de restauración. Todas estas actividades a través de la minería ilegal, la ganadería, la extensión agrícola, pues estaban afectando muchos de los ecosistemas que estaban en el parque, la fauna, la flora, el agua y por eso se declaró en esa decisión que el parque era un sujeto de derechos. Y que había que empezar a hacer un plan de restauración para volver a conservar esos ecosistemas y preservarlos hacia el futuro. Nuestros indígenas conocidos por ser hermanos mayores le cantan al río como si fuera su madre, acogen un árbol como si fuera su padre y para ellos la naturaleza es un ser que da vida. Si nosotros sembramos el árbol debemos tener el pensamiento consciente de la no lesión y del cuidado de esos árboles después de que son sembrados, del cuidado de esos ríos y de esos cuerpos de agua después de que son limpios. ¿Qué les vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Entonces jueces hay que empezar ya, a proteger ya, a actuar ya. La idea ahora es convertir las sentencias judiciales en letra viva para proteger realmente nuestra riqueza natural.